Los funerales son para los vivos, pero los muertos muchas veces no quieren irse. Existen historias que pasan de boca en boca, pero que sucede cuando esta historia es relatada por la misma persona que lo vivió. En los velorios la tristeza y las leyendas se encuentran en el aire y el día de hoy te tenemos un relato que para muchos puede parecer increíble. Esta historia nos llega desde Platón Sánchez Veracruz y cuenta como un difunto se queda enganchado a la vida de otro ser humano. Es por eso que Delirium trae hoy para ti, el velorio maldito. Pon mucha atención. Hace 17 años, mi hijo ya tiene 20, cuando mi hijo estaba chiquito me falleció mi abuelita, la mamá de mi mamá. Entonces pues me lo llevé allá a Platón y pues ya ves que en un pueblo siempre pues donde velan a los difuntos no es en una funeraria, es en la casa. Entonces yo recuerdo claramente como mi hijo, cuando llegué a Platón, mi abuelita estaba tendida allá en una caja, pues mi hijo estaba jugando alrededor de la caja de mi abuelita. Entonces ahí estaba toda la gente y todo y pues mi hijo andaba jugando alrededor de la caja y pues se puede decir fue mucho tiempo. Entonces a raíz de eso ya fuimos al entierro de mi abuelita y pues ya igual me llevé a mi hijo. Yo estaba chiquito, pues necesitaba yo andar con él todo el tiempo. Entonces este, igual, ¿no? Estuvo en el panteón, en el entierro de mi abuelita. Entonces este, ya regresando acá a Pachuca, mi hijo empezó a llorar mucho, a llorar y a llorar y a llorar. Y pues bueno, yo pensé que eran pues cosas de los niños, ¿no? De que es que le dolió la pancita o cosas así. Lo llevé al doctor y pues que no, no tenía nada, le hice estudios y pues que no, el niño estaba bien. Pero él seguía llorando. Después, o sea, cuando transcurrieron como una semana, pues ya me empecé a preocupar. Digo, ¿por qué llorará tanto? Si ya le hice exámenes, si le hice estudios, si él está bien. Hasta que ya después mi hijo, después de varias noches, me señalaba la ventana. O sea, sí hablaba y me decía, ahí está, ahí está, mamá, ahí está. Le digo, ¿pero qué, hijo? Y señalaba él con su manita hacia una ventana. Entonces, yo le decía, ¿pero qué es? Y fue ahí está. Pero bien espantado, mi hijo despertaba de su punita, este, que veía algo en la ventana. Y, pero, pues yo decía, ¿pero qué? Yo pensé que había sido una pesadilla o algo así. Y era del diario, noche tras noche, algo así, por algo de tiempo. Hasta que una persona me dijo, oye, este, a lo mejor tu niño, este, topo aire o algo así. Y que lo llevo con una señora que hace limpias. Entonces, este, mi hijo siempre se despertaba señalando la ventana. Hasta que, que en medio de sus palabritas me dijo que veía una señora, que la veía en, en este, en la ventana. Y se tapaba su carita y todo eso. Entonces, yo, pues lo acostaba conmigo. Digo, a ver si así ya, sintiendo mi calor y lo abrazaba, ya se quedaba dormido. Pero no, era lo mismo. Despertaba en la cama conmigo, espantado. Y se paraba él y señalaba la ventana. Y se tapaba su carita. Entonces, cuando lo llevé con la señora, de que hace las limpias, la señora lo barrió así, con hierbas. Y así, le puso aguardiente, todo eso así, en su carita y todo. Y la señora, sin que yo le dijera nada, ella me dijo, este, usted de casualidad fue a visitar un difunto. Y me quedé asombrada porque, pues, digo, yo a la señora no le conté nada de lo que había hecho días anteriores ni nada. Pero ella, así, clarito, me dijo, usted fue a un, este, a un velorio. Le digo, sí, le digo. Fui a, este, pues, a acompañar a mi mamá, que falleció mi abuelita. Dice, es que el niño, dice, trae a su abuelita. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, su abuelita, este, quería una luz. Y como su hijo tiene mucha luz, este, se aferró a él. Entonces, por eso el niño no puede dormir y está muy inquieto. Y entonces le digo, ¿y qué, qué hay que hacer o qué tengo que hacer? Porque su abuelita lo está atormentando mucho. Su abuelita, este, ella quiere aferrarse a la luz que tiene su niño. Y, de verdad, me quedé yo asombrada porque, pues, efectivamente, mi abuelita acababa de fallecer y mi hijo estaba jugando abajo de él. O sea, pues, como un niño chiquito travieso, o sea, yo sí lo quitaba y todo, pero, pues, él, pues, volvía a regresar ahí abajo en la caja. Y, este, y me dijo, es que su abuelita le está robando mucha luz al niño y por eso el niño está molesto, está inquieto, está con miedo. Y, este, dice, usted lo que tiene que hacer es hablar con su abuelita. Lo barrió a mi hijo, lo barrió y, este, y, pues, le hizo todo lo que hacen las curanderas, las hierberas y todo eso. Y, este, entonces mi hijo, este, ya me platicaba, me platicó así con sus palabritas que veía a una señora y me dijo la, 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 esta hierbera que era, pues, era mi abuelita, que platicara yo con ella y que le dijera que, pues, que, que se fuera en paz, pero que dejara vivir tranquilo a mi hijo. Que él era un niñito, era un angelito y que él necesitaba, pues, vivir. Que ella ya, este, pues, había cumplido aquí en la tierra y que, este, que ya, pues, se fuera en paz y que dejara a mi hijo vivir en paz y, este, crecer como Dios manda. Entonces, lo hice, prendí la veladora, hablé con mi abuelita, así como si estuviera presente, pues. Y, este, y, pues, quedé yo asombrada porque una vez que yo hice eso, platicé con mi abuelita y le dije que, pues, que era su, su bisnieto que, que lo dejara tranquilo, que no lo atormentara, que el niño estaba sufriendo, que no tenía paz. Este, quedé yo asombrada, Marco, porque, porque a raíz de que hice eso, mi hijo, eh, pues, durmió bien. No se espantaba sobresaltado, no, pues, no, no volvió a ser ya lo mismo. Y, este, y, pues, quedé sorprendida de que, pues, de que existiera algo así. Ajá. No te puedo dar más detalles porque mi hijo era un niño chiquito de tres años. Entonces, él me contaba con sus palabritas lo que veía y, pues, bueno, lo demás, pues, yo ya te lo digo con seguridad y claridad porque, pues, yo llevé a mi hijo con, con esa señora que me hizo el favor de, de curármelo. Y le estoy agradecida porque, este, pues, porque tanto mi niño como yo, pues, ya dormimos bien y estuvimos igual. Bueno, al menos ya supe, pues, que tenía, que no era algo, este, pues, que sufriera él de alguna enfermedad o algo así, sino era algo que había pasado a raíz de que lo llevé al entierro de mi abuelita. La vida y la muerte son algo que llevaremos día con día. Ahora dime tú qué piensas de este relato. ¿Te sientes identificado con él? Mándame tu historia. Sé que tienes algo que contar. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Visita nuestras redes sociales y galería de arte. Todo lo encontrarás en la descripción. Y recuerda, estás en Delirium. No te desmayes. 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 No te desmayes.